¡Aplausos! 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 ¡Tudo verlo! ¡Aplausos! Queremos hasta que amanezca, para besarnos y bailar sobre la mesa Tú con tu pierna entre mis piernas, los suavecitos acariciando tus cadenas Esta noche quiero ser tuyo, esta noche quiero ser tuyo Bajo la sombra de la luna, quiero morder tus labios con una cintura Bajo la sombra de las velas, voy a llevarte por un viaje a las estrellas Esta noche quiero ser tuyo, esta noche quiero ser tuyo Si no es mi, no te voy a dar, no te voy a dar, no te voy a dar Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca, mirándose bien Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca Sobre la luz, es todo el bario Sobre la vela, que la tienda no se apaga Sobre la luz, es todo el bario Sobre la vela, que la tienda no se apaga Sobre la luz